La Revolución Francesa Una canción que habla de ese ambiente latinoamericano multifacético Creo que recuerda muy bien lo que acabamos de ver en la película La miseria vital envuelta en un real maravilloso Es un poema de un poeta peruano que se llama Nicomé de Santa Cruz Casualmente de color negro Y que forma parte de lo que se llamaría una poesía muy costumbrista Muy de recoger lo que ocurre en el pueblo llano Es una nana Viene bien porque ya la hora apetece a relajarse Y se llama Memme Negrito O sea, Duerme Negrito Está cantado en... Sí, pero no tiene nada que ver con la de Atahualpa Yupanqui Es una versión mucho más dura Porque la canta alguien Que la está cantando a un niño negrito Cuya madre está desaparecida Y él mismo no se encuentra muy bien Aunque eso no se sabe hasta el final Dice así Hay canas más, camandongas Que tiene mi chiquitín Mi neguito cocotín Acuri, curicandongas E pese que le ponga Su chupón y su sonaja Memme, memme, buena baja Pepita de tamarindo Duerme, seminego lindo Memme, memme Ja, 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 ja Su mare no vino ayer Su mamá se fue ante anoche Dicen que subió en un coche Pero tiene que volver Su madre es buena mujer A veces medio marraja Yo no sé si nos ultraja Pero si resulta así Mejor tú no estés despierto Memme, memme Ja, 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 ja Mi cocotín, mi coquito Si hay frío Porque tú quemas Con tu jovito no duemas Porque está quieto, neguito Mía, me nego bonito Porque tu cabeza baja Que le sueleche con mi aja Que le juga con los michi Que le pasa Que le pichi Memme, memme Me, memme, memme En su caja Que le ponga Que le ponga Que le ponga Su motaja Me, memme, memme En su caja Pepita de tamarindo Dué más Mi nego lindo Memme, memme Ja, 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 ja Ese es un consejo Para un neguito lindo Que es La otra Si, si, si Pero haría que cantar otra nana Que es una nana un poco más movida Que esta es la que se haría aquí en España Que no son neguitos lindos Sino a niños que no quieren estudiar Oiganme muchachos Si no quieren estudiar Esperanza Aguirre Les puedo aconsejar Para que quieres estudiar el románico Si tu lo que quieres Es ser mecánico Para que quieres estudiar la biosfera Si tu lo que quieres Es ser peruquera Si has nacido En un barrio obrero A Espen no le hagas Gastarse los dineros Y si no eres De la clase alta A ti estudiar no te hace falta Oiganme muchachos Si no quieren estudiar Esperanza Aguirre Les puedo aconsejar Pa' que quieres saber La vida de la abeja Si encurrarás de chacha En la moraleja Para que quieres Un poco de cultura Si vas a conducir El camión de la basura El camión de la basura Cuanto antes los pobres Dejen de estudiar Menos pasta es Que se tiene que gastar Y si no eres de la clase alta A ti estudiar A ti estudiar no te hace falta Si eres inmigrante Y vienes de ultramar Ya solo te queda cruzar De nuevo el mar Ponerte a estudiar Será tiempo perdido Si vas a currar El tomate del ejido Óyeme muchacho A ti siendo gitano ¿Qué coño te importa El imperio romano? Si has nacido Entre los quincayeros A este no le hagas Gastárselos dinero Y si no eres De la clase alta A ti estudiar No te hace falta Óyeme muchachos Si no quieren estudiar Esperanza Aguirre Les puedo aconsejar ¿Para qué te sirve Estudiar Amorillo Si vas vendiendo bragas Por los mercadillos ¿Y pa' qué te vale Conocer a Larra Si vas del trapicheo A la venta de chatarra Cuando antes los pobres Dejen de estudiar Menos pasta es Que se tiene que gastar Y si no eres De la clase alta A ti estudiar No te hace falta ¡Tá! 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 Les puedo cantar Otra canción Que viene a cuenta Sobre lo real maravilloso Que es cuando Los españoles Salimos al extranjero A vender Nuestras efemenides Nuestro deseo De estar En la élite mundial Con proyectos ambiciosos Esta canción Lógicamente Como está ambientada En un escenario extranjero Tiene un ritmo Típicamente de allá Es un tango milonga El tango de la botella Dice así En Buenos Aires En el río de la plata Tuve hecho la mala pata De encontrarme una botella Dentro tenía un mensaje Que decía Que decía por favor Vení a la plaza mayor Aunque largo sea el viaje Y relájate un ratito Entre carrera y partido En Madrid En Madrid es divertido El tomarse un cafelito Lo decía en otro idioma La botella mensaje Que seguro que exagera O no sabe lo que toma Relaxing cup café Con leche Ahora lo dice en inglés Y si hace falta en francés Y si hace falta en francés Que se dice café olé Relájate un café con leche Ya es bebida embotellada Vaya leche desnatada Pedíte un café y olé Pasando olímpicamente Me cae mal la cafeína Y aún peor una menina A quien no voto la gente Y si te viniera en ganas Relájate en mayor plaza No sirvas café en la taza Mejor toma valeriana Botella de mis de pelo Para una vez que te votan A la primera te votan Y encima con esos pelos Que te sirva de escarmiento Semejante patinazo Te llevas de un botellazo Por un embotellamiento Relájate un café con leche Ahora lo dice en inglés Y si hace falta en francés Que se dice café olé Relájate un café con leche Ya es bebida embotellada Vaya leche desnatada Pedíte un café y olé Y ahora que se acerca el fin De esta nilonga y canción No bebas una infusión Que es más viola un botellín En Madrid hay mucha M 30, 40 o 50 A ver si nos damos cuenta De que con esto Ni reme Ni salte ni tire al blanco Políticos de opereta Nos hicieron la peineta Y desfalcaron el banco Sepa que no es un fandango El cantar que yo compongo Y que tampoco fue tongo Lo que usted baila es un tango Puedo también cantar una canción Típica De violencia de género Pero violencia verbal En este caso Porque es uno Que ve a una conocida Que también es negra como él Como pertenece al estrato bajo De la sociedad Pues tienen ese resentimiento Pero además es interno entre ellos Porque la negra Se ha disfrazado de otra cosa Se aspira a un puesto en la sociedad Y él se ve que no lo ha conseguido Entonces critica que la otra Se disfraze de lo que no es Y le dice ¿Cómo has cambiado pelona? Cisco de carbonería Te has vuelto una negra mona Con tantas guachas Con tantas guachas ferías Con tantas guachas ferías Te cambiaste la chancleta Por zapatos, taco, agujas Y tu cabeza de bruja La amarraste con peineta Por no engordar sigues dieta Y esta flaca y hocicona Y esta flaca y hocicona Imitando a tu patrona Has aprendido a fumar Has aprendido a fumar Hasta en el modo de andar ¿Cómo has cambiado pelona? ¿Cómo has cambiado pelona? ¿Cómo has cambiado pelona? ¿Cómo has cambiado pelona? Disco de carbonería Te has vuelto una negra mona Con tanta guachas fería Con tanta guachas fería Usas reloj de pulsera Y no sabes verla ahora Cuando un negro te enamora Le tiras con la cartera Que también usas polvera Permite que me sonrías Permite que me sonrías Que volvo se pone usía O que rosado Rachel O le pones a tu piel Disco de carbonería ¿Cómo has cambiado pelona? Disco de carbonería Te has vuelto una negra mona Con tanta guachas fería Con tanta guachas fería Te pintaste hasta el meñique Porque un blanco te miró Francica, bota, frifró Esón, come, benarique Perdona que te critique Y si me río, perdona Antes serás tan pintona Con tu traje de percala Y hoy por dártela de mala Te has vuelto una negra mona ¿Cómo has cambiado pelona? Disco de carbonería Te has vuelto una negra mona Con tanta guachas fería Con tanta guachas fería Deja este estilo bellaco Vuelve a ser la misma de antes Menos polvo, menos guantes Menos humo de tabaco Vuelve con tu negro flaco Vuelve con tu negro flaco Que te adora todavía Y si no la policía Te va a llevar de la jeta Por darte la de coqueta Con tanta guachas fería Con tanta guachas fería Canto la última Creo yo Pues sí La última Este es un recuerdo De cómo se forma el folclore De nuestros pueblos hermanos Gracias a la gracia que les hicimos De llevarlos para allá A unos que no estaban originariamente Que no eran los indis Sino otros que llegaron Por ejemplo De un color un poquito más oscuro Que los indis De África llegó mi abuela Vestida con caracoles La trajeron los españoles En un barco carabela La marcaron con candela La carimba fue su cruz Y en América del Sur Al golpe de sus dolores Dieron los negros tambores Ritmos de la esclavitud Ritmos de la esclavitud Contra amarguras y pena Al compás de las cadenas Ritmos negros del Perú Por una moneda sola La revendieron en Lima Y en la hacienda en la Molina Sirvió a la gente española Con otros negros de Angola Ganaron por sus faenas Tancudos para sus venas Para dormir duro suelo Y en Haita y consuelos Contra amarguras y pena Ritmos de la esclavitud Contra amarguras y pena Al compás de las cadenas Ritmos negros del Perú En la plantación de caña Nació el triste socavón En el trapiche de ron El negro cantó la hazaña El machete y la guadaña Curtió sus manos morenas Y los indios con sus quenas Y el negro con tamborete Cantaron su triste suerte Al compás de las cadenas Ritmos de la esclavitud Contra amarguras y penas Al compás de las cadenas Ritmos negros del Perú Murieron los negros viejos Pero entre la caña seca Se escucha su trama cueca Y el pan alivio muy lejos Y se escuchan los festejos Que cantó en su juventud De cañeta a con buctú De chancay a mozambique Llevan sus claros repiques Ritmos negros del Perú Ritmos de la esclavitud Contra amarguras y penas Al compás de las cadenas Ritmos negros del Perú 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 Ritmos negros de la esclavitud Gracias.